No debemos de agarrar nuestra pantalla y aplicárselo directamente, así no. No, ¿cómo es? Lo correcto es... ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles. Miércoles de quincena y miércoles amarillo, mira, como tu corbata. Miércoles amarillo. Me comprometo a venir los miércoles con corbata amarilla, Juan. Muy bien, para que estés de acuerdo con la colorometría de la semana. ¿Cómo se dirá? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues... ¿Qué tema nos traes? Hoy vamos a hablar de por qué no debemos utilizar alcohol para limpiar la pantalla de nuestros celulares, tabletas, este... Principalmente los celulares, porque con la pandemia de COVID-19, pues a todo mundo nos entró el panic attack y ahora le poníamos alcohol a todo. A todo. Entonces, no debemos de ponerle alcohol a las pantallas, ni los iPads, ni celulares, ni computadoras. Así es. Alcohol tal cual no. Tampoco usar servilletas de papel porque raya en la pantalla. Bueno, el alcohol... A ver. Si pones el alcohol directamente en la pantalla, te vas a llevar de corbata una cosa que trae que se llama tratamiento oleofóbico. Oleofóbico. Eso. O sea que es resistente a las huellas digitales y no se ensucia la pantalla tanto cuando la estás usando. Eso, si le pones alcohol, te lo puede quitar. Si le pones gel antibacterial, ya vale. Sí, no. No es para eso. Y si lo limpias con una servilleta de estas de servilletas para la comida o para la mesa, lo puedes rayar porque tiene algunas fibras que no son las adecuadas. La manera adecuada de limpiar un celular o una pantalla es con una microfibra, que es como esta. Sí. Que en este caso, mira, es amarilla de pura casualidad. Y hay productos que son especiales para la limpieza de las pantallas de todos nuestros equipos electrónicos. Yo, en lo particular, el que uso y el que promociono es el CompuClean Kit de CompuDipo. Yo también lo uso, Juan. Ah, pues muy bien. Este nosotros lo hacemos en la oficina desde 2011. Todo empezó porque los dábamos para nosotros. Y los clientes empezaron a decir, oye, me entregaron mi computadora muy limpia. ¿Con qué la limpiaron? Y limpiamos los equipos sin costo. Pero la gente nos empezó a pedir que si les vendíamos un poquito de esto. Y ya, o sea, al final lo empacamos, lo envasamos, lo etiquetamos y lo comercializamos. Ahorita lo puede comprar cualquier persona ya en Amazon. Ya estamos en Amazon desde el año pasado. Buscas CompuDipo y ahí te sale. Vienen tres toallas de microfibra. Dentro del paquete ese. Y tres botecitos de CompuClean y está con envío gratis. Está en Amazon Prime. Así viene, miren, empacado en una bolsita tipo al vacío con su microfibra. Entonces, la mejor manera de limpiar su celular es con productos especializados para limpieza de electrónicos. Las pantallas de las televisiones o de los celulares no las deben de limpiar con alcohol nada más porque... Ni con fabulos. No, ni con fabulos es para trapear. Y por ejemplo, los productos estos para limpiar ventanas, el Windex que es el que todo mundo conocemos, tiene amoníaco. Entonces, aguas, porque el amoníaco puro, pues, no es puro el que trae el limpiador este de ventanas, pero no es lo mejor que se puede hacer. Y la otra cosa, otra importante. ¿Cómo no lo deben de hacer? No debemos de agarrar nuestra pantalla y aplicárselo directamente. Así no. ¿Cómo es? Lo correcto es... Sí, yo lo hago así. Pues, no es lo mejor. Lo mejor es que lo hagas así en la microfibra, lo pones en la toallita y luego ya lo limpias en tu teléfono. ¿Igual para los lentes? Igual para los lentes. Para los lentes no pasa nada si se lo echas directamente porque los lentes, pues, no traen los sensores estos ni los micrófonos. Ya sé que los teléfonos muchos ya son contra agua, pero lo mejor, lo mejor es aplicar el limpiador sobre la toallita y ya después ya limpias tu pantalla o lo que quieras. Yo sí cometo el error de hacerlo directamente desde el celular, la pantalla de celular y también la pantalla de la computadora. Ah, bueno, pero ya escuchaste este programa y ya no lo vas a hacer así. Mira, mira qué bonito queda. O sea, la diferencia es mucha. Sí, sí. Y, aparte, de alguna manera esto también lo desinfecta porque tiene ciertos productos especiales para esto. ¿Cuál es la fórmula? Pues, no te la voy a decir porque es una fórmula secreta que inventó mi abuelita. Órale. Oye, Juan, entonces, si yo quiero compu... CompuClean. CompuClean. ¿Qué tengo que hacer? Aparte de mandarte un WhatsApp. Me puedes mandar un WhatsApp, yo te mando el link. Te voy a dar mi WhatsApp, es el 6677967719. Y si no me quieres mandar un WhatsApp, solamente te metes a Amazon y le pones CompuDipod y ahí te va a aparecer esta imagen. Y ahí puedes pedir tu CompuClean Kit. Oye, me dicen aquí, a ver, si no tengo CompuClean a la mano, ¿sirven las toallitas húmedas? No. Sin alcohol, dicen. Las toallitas húmedas sin alcohol funcionan. Es mejor que nada, pero no es lo más recomendable porque ya hemos hecho pruebas con eso. El problema de la toallita húmeda es la fibra. A ver, ¿qué te pusieron? Yo le paso la lengua y lo restrego en mi blusa, dicen. El tema de limpiar. Ah, el teléfono. Ok, bueno, pues, cada quien está bien. O sea, el asunto de la toallita húmeda es que la toallita en sí hace que el teléfono o la pantalla quede toda chamagosa. Lo de la lengua y restregarlo, pues, bueno, pues, está bien. Queda muy limpia la pantalla, nos dicen aquí. A ver qué otro comentario te ha llegado, porque, y están buenos los comentarios, porque, ¿qué? Luego, pues, es que, qué creatividad, qué ingenio. Ah, espérame, me están preguntando que si esto lo pueden traer en viajes. Entonces, este, esta presentación es de menos de 100 mililitros. Si pasa en el aeropuerto. Entonces, pasas en el aeropuerto sin que nadie te moleste y nadie te diga nada. Es fly friendly, se llama. Ok, Compu. Compu Clean Kit de Compudipot. Lo pueden encontrar en Amazon. Solamente escriben Compudipot, así, tal cual, y les aparece. ¿Cómo ves? Son tres. Vienen tres botecitos con tres microfibras y todo muy bien empacado. Y, por favor, cuando les llegue, nos ponen una reseña. Ahorita ya tenemos casi todas las estrellitas juntas. Entonces, eso es bien importante para nosotros. Úselo, se lo recomiendo, ¿eh? Totalmente. Sí, lo deja muy limpiecito todo. Yo limpio celular, computadora y lentes. Sí, los lentes. Yo también, los lentes de mi cámara, la pantalla de mi compu, el teclado. El teclado otra vez. No se lo echen directamente a los teclados de las compus, porque lo pueden descomponer. Siempre es usando la microfibra. Eso es algo nuevo que aprendí el día de hoy, Juan. Ah, pues, ya ves. Eso te pasa por estar escuchando los miércoles de tecnología de Luz Noticias. No usen la lengua. Para limpiar el teléfono, no. Para limpiar el teléfono, no. Está bien. Muchas gracias, José. Bueno, Juan, nos estamos escuchando unos minutos más en la gente dice, ¿ok? Sí, muchas gracias a ti y al público que nos hace favor de escuchar esta sección de tecnología. Cualquier cosa, mi WhatsApp otra vez, 6677967719. Y aprovecho para otra cosita. A ver. Voy a tener una promoción con Karcher. Ya sabes que soy así, como que, no como, soy su embajador de marca. Entonces, voy a tener una promoción con Karcher esta semana. Estén bien atentos a mis historias y a mis estados, porque les conseguí un descuento bien padre. Luego les platico de eso. Muy bien, excelente. Gracias, Juan de Ávila. Bye. Muy buenos días. Vamos a ir a un corte y regresamos con más. Aquí en la próxima. ¡Gracias!